Las personas que la conocieron aseguraron que Jenny Rivera era una mujer sumamente generosa. Tristemente hoy se confirma que todas aquellas acciones que hizo la conocida diva de la banda simplemente quedan en un recuerdo. Cuando Jenny Rivera partió de este mundo en un incidente aéreo, también partieron otras seis personas. Cada una tenía una historia distinta. Los familiares tuvieron que hacer sepelios de emergencia. Y por si esto no fuera suficiente, tenían una pérdida irreparable. Y es que hoy la revista TV y Novela sacó una entrevista con una persona que decidió permanecer en el anonimato. Sin embargo, esta persona afirma que es familiar de una de las personas que perdió la vida en aquel incidente junto con Jenny. En esta entrevista, esta persona afirmó que le daba mucho gusto que Rossi Rivera ya no estuviera a cargo de las empresas de Jenny, ya que afirmó era una muy mala persona. Y es que al inicio de la entrevista se mencionó. Mi familiar trabajaba para Jenny, pero sin ella todo fue un cocinero. Ellos nunca se portaron a la altura de Jenny. Todos estábamos muy mal. Nosotros no tenemos medios encima de nosotros. Ni dinero, ni empresas, ni redes sociales. Donde nos paguen por decir algo o inventar chismes. La familia Rivera ni siquiera nos dio la cara en su momento. Nunca recibimos un solo centavo. Este familiar le platicó a la revista que ellos sí interpusieron una querella legal en contra de la aerolínea, en la cual su familiar iba viajando junto con Jenny. Sin embargo, no llegaron absolutamente a nada. La aerolínea se declaró en bancarrota. Y no les dieron ni un solo centavo. Al igual que la familia Rivera. Esta persona cuenta que Jenny era la jefa de su familiar. Por lo que podríamos esperar que les dieran al menos una liquidación. Por su triste e irreparable pérdida. Pero esto nunca sucedió. Cuando se le preguntó a esta persona a quién buscaron en su momento. Rápidamente informó que a Rosie. Para este instante, esta persona la describió como una muy mala persona. Diciendo lo siguiente. Ella se siente la artista. Ni siquiera nos tomaba la llamada. Y un día que nos vio. Su barbilla parecía levantarse sola para mirarnos. Dicen que no es una persona fácil. Y es que ella es el diablo. Con todos los que yo he hablado. Nadie dice ninguna cosa buena de ella. A pesar de que obviamente no hay dinero suficiente para poder sustituir una vida. Esta persona comenta que su familia aún así tuvo que gastar demasiado. Porque ya habían perdido a una persona muy cercana. La familia Rivera al parecer ni siquiera tuvo la atención de contestar llamadas, mensajes, emails, nada. Para finalizar, esta persona comentó que ahora sí Rosie Rivera lo estaba pagando todo con su karma. Que ahora en verdad todo el mundo estaba descubriendo quién es la verdadera Rosie. Y que con esto era paga suficiente para esa persona. Y su pérdida tan fuerte. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.